Unboxing exprés, me acaba de llegar esto, esto me deja marcado la nariz, me acaba de llegar esto, que es, voy a hacer un unboxing tranquilo, rápido, miniatura, yay, este, no, no, por qué, por qué sigo comprando, por qué sigo gastando, no tengo ni la menor idea, por qué, por qué, acá están mis datos de este lado, así que mejor no lo muestro, como lo abro esto? Sin romperlo, que lo rompa dice, cuidado Uy, tiene como 55 protecciones Uy, bueno Ahí está No, no es un, cosas, cosas cochinas, no, por favor, no piensa en eso Si no, no haría un bot, si no Ahí está Empalpar burbuja tiene El unbot sin exprés, el unbot sin exprés Ya está armado y todo Ahí está Tan 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 Yay, otro más Qué lindo, que ya está armado y todo Ah, ah, ahí está, ahí está, ahí está Para la colección Bienvenida a la colección directamente Desde El año, ¿qué año era? Ya está, me olvidé La que maneja el EVA 00 Bienvenida a Yanami Day No puede ser que me lo haya comprado Es que había uno y dije Comprálo ahora porque después me está doliendo mucho Hice mucho esfuerzo en muy poco tiempo Sí, el unboxing es un array Que me acaba de llegar, me lo compré ayer ¿Por qué sigo gastando? No tengo ni la menor idea También existe otro modelo Que es el modelo con el Con el traje de EVA Pero ese sí que está muy caro porque no están acá Así que si lo encuentro Lo compro también Pero bueno Adiós Ya está, es un video rápido